¿Cómo está siendo esta transición hasta el 10 de diciembre, Jorge? No, nosotros es excelente porque tenemos un excelente intendente en Saliqueló como es Enrique Cataño, una persona que hace 16 años que está al frente del municipio de Saliqueló, pero ejercicio a ejercicio, yo estoy en el Consejo de Lebrante en este momento y bueno, sinceramente ya va a ser tercer año consecutivo que se aprueba por unanimidad la rendición de cuentas y el presupuesto, entonces eso va a las claras de que es una administración muy pero muy ordenada. Somos un distrito chico, no podemos contar con grandes obras, las grandes obras vienen de nación o de provincia, pero bueno, lo importante es que es un distrito que se ha ajustado a la realidad actual, no nos quejamos obviamente de nada, simplemente decimos que hay que ajustarse, hay que hacer bien los deberes y bueno, en Saliqueló ha estado siempre en esa meta y hoy por hoy está entregando un municipio muy ordenado. ¿Cuáles serían los temas fundamentales en los cuales en su gestión va a comenzar a trabajar? Bueno, nosotros el déficit más importante que tenemos en Saliqueló es de un plan de vivienda social, es decir, tenemos plan de vivienda de Procrear, tenemos una línea de crédito Buenos Aires Integra, hay distintas metodologías, pero tenemos un sector de la población que no puede acceder al crédito obviamente por sus ingresos, entonces necesitamos una importante inversión en casas de nivel social. Bueno, para eso vamos a pelear en primera instancia, o mejor dicho, a gestionar, vamos a gestionar ante la provincia porque creemos que tenemos un déficit importante. Luego los otros temas, estamos trabajando mucho también lo que es medio ambiente, es decir, a partir del 11 vamos a crear la dirección de medio ambiente con profesionales obviamente a cargo, porque es un tema que bueno, obviamente hay varias problemáticas a resolver y queremos que tienen que ser los profesionales los que lo tienen que resolver. Bueno, y luego los temas cotidianos, es decir, de infraestructura, estamos bien en gas, estamos bien en agua, nos falta un sector, un 15, un 20% de la población de lo que es cloacas, pero bueno, tenemos la planta depuradora y demás, así que en esos aspectos son para seguir gestionando, pero no es tanta la demanda como la que tenemos en viviendas sociales.